Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Restringen las visitas en el Hospital de Niños por las enfermedades respiratorias. Hay que cuidar mucho a esos niños. Las patologías, la mayoría de ellas son problemas respiratorios y de índole infecciosa. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Durante el fin de semana largo, el municipio reforzó los operativos de control para garantizar la seguridad vial. Se labraron 149 actas de infracción por 182 faltas constatadas. Y se secuestraron 10 motos, 16 autos y 3 camionetas. Además, fueron retenidas 6 licencias de conducir. Colioli se despidió formalmente de Santa Marina. Agradecer principalmente a la dirigencia que me dio la posibilidad de trabajar, de demostrar mi trabajo. A mis jugadores, los anteriores y estos, que son los que potencian lo que uno hace. A todo el cuerpo médico, a todo el cuerpo de utilería. Y a toda la gente de Santa Marina que me ha hecho sentir cómodo, me ha hecho sentir uno más. El candilense Juan Monaco cayó 6-4, 7-5 ante el Sergio Pizzarevic en un partido exhibición. ¡Gracias!